...esta energía y este amor que ha invertido en este viaje. Así que bueno, ha sido un placer. Muchas gracias y buenas noches. ¡Ese Cristo! ¡Fuerte aplauso para Cristo! ¡Fuerte aplauso para Cristo! Llevo tu luz y tu olor por donde quieras que vayas. Y ahí enterrado en tu arena guardo amor, juego y penación. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pinte de azul su larga noche de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vio. Tengo alma de marinero, cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas, después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer, perfumadita de hebrea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mar, viene a buscarme la parca. Empujad al mar mi barca con un levante o tuñal y dejad que el temporal desguace su sala blanca. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino. Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. No, 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 no. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y ahí enterrado en tu arena, guardo amor, juego y penas yo. Ay, la, 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 la. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pólidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis cien. Sentir que es un soplo la vida y que veinte años son nada y que es febril la mirada. Errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo. Que hoy lloro, que hoy lloro otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!